2. Si ya estás registrado, ingresa tu correo y contraseña. Si no lo estás, regístrate allí. Paso 3. Completa el formulario. Paso 4. Haz clic en vacunación. Escoge la opción de perfil digital de vacunación y descarga el código QR. La tarjeta digital genera un código QR que refleja el estado del proceso de vacunación. Sigamos avanzando, Panamá. No bajemos la guardia. Viva Panamá. En Nacional y Crisol FM, somos más patria. Nacional 101.7, Crisol 106.9 FM, Radio Nacional 840 AM, junto a CERTV y Meduca presentan Conéctate con la Estrella. Estamos comprometidos con la formación pedagógica de la niñez panameña. El mundo de todos, y si cantamos a coro todo el mundo. Edúcate, edúcate, edúcate Conectate, conectate, conectate Somos el futuro de la patria ¿Qué es lo que se llama? 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 ¡Música maestro! ¡Música maestro! ¿Qué es lo que se llama? 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 amar su armar mi mar vali tope do cueva tope what baisa amarga so que tope su armando queda amar dacet su naso que el we suar tope maya burpule amarwe su armarebuna nadie marquinsunto amar neiso party bela amar cercana emis qua bemar doto gananito buitna naida pemartai de dibele neya or que emis qua suar barbikimai inikimai e pegan su naso que da amar su naso que suar we tope mandaket amar diosoget keb amar vai toipale su armara tope dopet amar so que dan su armar tope dopet amar wopira amar su maketua we amargi daniket amar cercan we amar guzku amar sui maketuo amar vai taipalodo a vai damar taipalida amar vai toipalida sui sui daisa anga sui chui sa ye vegasua suar sui chui purpule amar cercan suar sui chui satay di imar suunto dikega imar mar amar su naso que da sui chui sui chui guat amar so gatsuna amar a amar dai da parto ha que paide amar sabalit suar amarga soket ake guat ake burpule amar ebumogat wees inekin na amar nake pedagitago ed amar su guna garzon burpiga na aki amar onasikket ake amar sergan we pulle amar neki we imar amar ebunanay te iso kode we amar amar emiskin taina idia igar mar amar daina igar mar galaguen suli nikar amar nekia amar natipele amar nao eda sapurba amar natipele amar bab gampanata ed burpule totto ganda iso kode mar visto galaguen sulis galaguen suli amar malah igalabar suar mar amara daket amar dinoniket inikikwadi ampegan soisat amar suna suare inikikwadi bisu bisu dit bibiskalet nare cera iso kode ake ma' galaguen topewa tippirmak kalet da iso kode an iki zuli amar suar ni nana to we amar daina suntu amar iki imer amaro amarga ya suimakkel wapira merberkoet be mar ake todi nana di bebo pira mar suimakita huetan enikikwa takenya soket pisu bisu takenya soket we amar daina pia we amar dani nana pali amar we dakko no amar we amar dakko donan morgi tanibari sunnapesok inikikita kenyosoket amar y garmar que suy maina y garmar ikin mamaya amar burpule da amar cercan son dos cercan amar natipele amar y garmar emien nikadinso y garmar inikipe nao da kenya soge asito es sapursi huetani na nato y garmar amar suy maite dibe en miskin amar dais un noto ah inikigua inikigua piee huetani bali amar sunna soget inikigua da mor margine mor margine amar ameti bele inikimai amar sunna misko abesi di benekipe daidi bele ben amiena inikipi amai vedai sarto ah we inikima da ket amar suy ma ket toppe guad amar dai bali toppe guad toppe guad di amar mor margine dani bali taisa sunna soget we toppe ma da kenya soget amar amiet amar bai choy bali pisu bisu amar suy ma i bali we mar amar dainato de iso kudi abelesunto amar we mar meri eget amar suy ma ketan pisu bisu amar sunna soge digar pisu bisu maya soge amar suy ma ketto que vamar dai bar sundo pibiskalet amar dai nai taisa bibiskalet amar suy ma ketpibiskalet soge digar mamai igar ziki amar suy ma ket asiki amar guna suy do ke vamar dai balo do suit suit amar bivalet amar biet atata bivalit amar bivalit sinni sinni amar bivalida we amar dainato tokan ve mar billiguen soko enyi soku di amar durdakketa peleghet emiskina amar dai bar sunu bai damar dai nai bali taisa igar galaguen sulit igar amasso igar galaguen suli ma i amar ka sergan soketa sunna beka peito et sergan suy ma ke igar galaguen suli ma da kenyo soge pisu bisu mai inikima bali eh kuale makar a obarto igar galaguen sulit ma i amar ka soy na zunto ke vamar soy bali igar argalet igar argalet soge igar me maya amarga soge da sunna amar soge da igar egales ta kenyo soge ito igar di mo nai da amar sergan igar emis tipele amar sunu da igar argalet e galet ta kenyo soge amar wedainato to tokan emi wai darat par sunu amar emiskin bai daibar sunu do baid amar dai balit igar atialet soge igar atialet soge da vese igar bergusito le sunu do sunna soger vese berge igar atialet ke amar suimak ke da igar ke amar suimainai naid se purpule amar mor marge da ke pegan soge amar burigar mar we marti sapurpa nanaid purpule dan mar sergan wai darat pali igar mar tai naoet igar mar emis tuit we mar amar suimainai naid ke amar soy bali da pipirmakkalet amar suimai igar marge amar suimainai da pipirmakkalet amar soge amar ke paes soibalit pilu pilut amar ke paes soibalit marge amar suimainai naid ke amar soge amar soge amar soge amar soge amar soigalit Obir macale taquene soge igar Pilu pilu taquene soge Hue tu amar kitan Iktolesunto hue imar mar Neya orginet amar taket Amar sapurpa naidi Hue mar suunto amar su inmeinat Igar mar kin suunto Amar emeskin daibasun noto Igar mar amar dainat Igar mar galaguen sule amar Igar mar dainai da Amar sanguena buar mar suunto Buar mar soge da Amar daide dibele buar mar Buar mar ibumar siget Amar soge neymar sobalet inso Neymar kuartai da Amar sunna soge da Toberet Amar soibali innikigwat Tirpile Betai dibele buar mar mamait Ibuo bare innikimamay Inso buar mar besa soge Buar mar sunna beka soge Inniki anga ome soa Noe kuaba anga ome so Ah obarto inniki soge Amar daima lo mese Mese soge dinam Mese pedaket Innikigwat pedakke O toberetak Mese amar sunna soge Igar mar mese soisale Mese amarga soisale Da Tirpile mese Oro kuaba amar sobe Tirpil da queño soge Mese Amar soimaitu Amar ke pai tai balo Suhe Pemar staiti totokana Amar tiwi stipele Suhe mego Suhe ikime inonida Betai Amar soge Suhe me inonida Suhe betakon Ah Suhe Nana Suhe maie Toberet suhe ma Da queño soge Amar soimaitu Toberet suhe me Mese Iki stakken Soge Nei Yolal Doc Gusto Guopire Amar soimaitu Amar taite Partipele Ogo Guar Ogo Pukkua Amar soimaitu Nekki Ogo Mar Betai De Dible Ogo Apar Bire Quichitins Iki Amar soisale Ogo Amar soisale Togo Ba Tirpile Sulit Innikigwatji Amar Iki Soisale Ogo Puar Amar soisale Ogo Var Toberet Quistakke Iker Amar soimaitu Amar Cercano Amar Agas Soge Amar Amar Taite Oberkwen Agatine Amar Soimaitu Guemara Guemara Amar Turtain Aguchunto De Sokuti Vemar Vemar Nekki Anik Topu Imala Vemar Vemar Vargo Nima Imarmu Goet Vemar Iki Sao Vemar Sobo Anka Sobo Suit Suit Iki Dailegen Vemar Sobo Pipiskalet Iki Dailege Vemar Sobo Iki Dailege Vemar Sobo Vemar Anga Soibala Topu Quat Dailege Topu Dailege Iki Dailevali Vemar Anga Sobo Enneki Vemar Anga Sobo Inneki Guad Iki Inneki Daile Pedake Pisu Pisu Vemar Anga Vemar Nekki Samar Mogoda Tot Tukan Vemar Anik Topu Kwa De Sokuti Nabe Ami Mar Palo Paikans Tomar Dailevalo Mormarki Nait Mormarki Nait Morki Ami Oet Kep Pesop Palo Eta Ikar Mar Inneki Guad Bibiskalet Suita Suit Vemar Morki Tako Iki Inneki Mai Iki Pisu Bisu Mai Vemar Anga Sobo Ed Amar Sunto Vemar Tot Noga Nems Kwa Vemar Sauga Ni Nanai Agin Sunto Ke Vemar Morki Ami Nait Morki Amar Sabalo Eta Morki Ami Balo Eke Pesop Palo Ikar Mar Bilu Bilu Tai Samar Ikar Mar Ake Guar Amar So Ikar Mar Atialet Amar Que Sob Pali Que Argalet Ikar Mar Sunto Vemar Amar Ibu Kiam Somn Nanai Ikar Mar Sunto Pur Pule Amar Morki Nankan Mormar Somn Nanai Ikar Mar Nai Kalaguen Suli Nankan Mormar Morki Weki Dan Nanai Dottokan Ito Margo Dottokan Deizukudi Vemar Kuale Vemar Ima Subele Sabga Sonna Vemar Anka Barmida Geda Vemar Anka Barmida Gueda Ben U Ban Asik Koe To Ben Armai Si To Sabga Ima Isan Ibu Pil Lig I Vemar Arma Koe Koe Pet Otur Taken Nais Sunto Iki Nuga Vemar Anmark Sonna Barmida To 6004 81 82 Vemar Anmark Barmida Sunto Deizukuit Dottokan Vemar Kansoy Barmida Mer Iemar Balwa Anbar Anbar Anba Bonika Non Aikine Bane Bane Anbar Iitu Iki Anmarti Kusku Turta Kalet Anmar Anmarse Nangan Uludag Pabkan Uludag Anbar Masc Koon Tivele Anmarse Ulu Artai Eim Masc Koon 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 Argan Anmarti Turta Kusku Anmarti 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 Koon 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 que yo calle vota y se fue apelé junto de su cuidad marzo junto no no ya soy junto agradecimiento especiales amar nabir bem alebo nabir peito e camar y huequito tocan pemar anito buco a ti fue amar gorma y nada de amar venta y nada de navir pese warma que caigan pegan y más y en mis comar peán y todo buco a ti navir hue a marca amarito una nueva congreso general cuna amar venta y nada me educa amar web en dañar asunto dirección nacional intercultural bilingüe equipo técnico de vicuna equipo técnico ser tv saludos está y se vuelve mar apoyo amar y maynado navir y ampe mare vos y más que ganas de iso cutina todo cañe oeste mar junto a marieta al bar junto pili soy por esto embargo es el proyecto de todos y si cantamos todo el mundo educa 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 Amarga Objetivo Aprendizaje Reconoce los elementos básicos del sistema vigesimal, cuna y decimal para fortalecer la identidad y las formas de contigo propio de su pueblo. Amar ya na durdakkoet, amar daizun nodo ya na, durdakilekoet, amar emi durdakkoet, amar zerkanebize tarwebuoet, sokuenkebize da ambe ambegi amardakkoet, amar daizun nodo ambe ambegi. Aitu ale, amar daizun do ale, amar emi evise turdai zokkaliz kien, amar idu. Ito guardzun nodo, amar namao que ito guardzun nodo. Música maestro. ¡Vamos! 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 Ambe ambe que ebisle que ambe emi turtacoeta No ectumal ambe dice turtacar Sabad wey amar bat pegan Oturta isa amar balita amare emi turtackechit Amar ebiset ambeki Obite tipele ambegan soketa Ambeki amar obite tipele amar ibu Ebu da e kakka insoa Amar ebinsat pegan guskuna soina Ida kakka ebu da ambeki obite tipele Amar ebis da ebudo Et kakka Amar ebu at turguense moegala Ebu leget kakka Ictos mala Tu laguen obare da Amar ambe konasikian Ambe konasikio baria Nik ambe Naskian pat Ambe ni barroskutina Kuale wey soina to tu laguen Amar wey uisit amar Soisata meriemalo wey Amar toketituto Amar takkoda Iki takkan in mar ebise Ambe ambe ki amar tu laguen si amar Turtacuar sun no to emia Nueto malwa Toto gan bemar anito si da Ambe kan soge da amar turtai sokalita Turguense amar Amar warma kegala Amar ibu sao ben Kakka Pat pemar uisita Amar uisit pat pemara Pat pemara ebis el uisita Kuenpo pa Pat amar wey uisit Pat pemar uis nanay Emi skin amar we Ebu sokalit Amar tois sokalit Ambe kakka guen Once Soile do Ambe kakka guen Ibi gala ambe 10 Amar emis kinte odo sokalit Uno Kakka Diez mas uno Once Amar sokalit Amar ti na irguen su arso Amar ti cual le pulan Ambe kakka guen Once Ambe kakka guen Doce Amar ambe seo sokalit Ambe kakka va Trece Ambe kakka va que Catorce Ambe kakka atar Quince Ambe kakka nergua Dieziseis Ambe kakka kuile Dieziseisiete Ambe kakka va va Dieziocho Ambe kakka va que va Dieziseis Ninueve Noni suunto Turguen Veinte Tulaguen Soy valida Ambe Ebo emar valida Noi suunto Pemar emis Avalid Que beiduan Pemargan Sois Adat Turguen Tulaguen Ebo emar Ibi gautio Ebo emar Bilege Pat Pemar Anom Pemar Wispalit Pat Pemar Ganso Iza Guispalida Ibi garmar Vali Dezio Kudina Kakka Ebo Lehtore Sunto Turguense Guarmake Amar Kakka Gimbi Doce Tak Ambe Diez Kimpe Amar Doce Ambe Kakka Guen Amar Hasta Ambe Kakka Va Kevai Se Guarmais Da Is Kakka Amar Usas Ebo Ambe Amar Ebo Sato Emes Kudina Amar Da Ibi Sunt Not Tula Wengi Amar To So Kale Tula 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 Turguen Ebo Tula Tula So Gairan Pemar Ganso Sabali Tula Guen Soy Leye Tule War Guen Inso Emes Kudina Mar Argan Kudle Guar Bo Vela Ambe Nikat Mali Guar Bo Vela Ambe Vali Kudle Bueno Tula Guen Amar Sunt Amar Sang Gitu Le Sunt Te So Kudian Soy Dibet Tula Guen Veinte Tula Bo Tule War Bo Gual Hain Histo Cuarenta Tula Pa Sesenta Tula Va Ke Ochenta Tula Tar Sien Padam Mar Más Finto Doto Gan Hito Simala Padam Mar Más Sabine Amar Gan Narito Goena Amar Doto San Tula Guen Veinte Obare Tula Cuarenta Tula Pa Sesenta Tula Va Ke Ochenta Tula Tar Tule Atar Hito Le Sunt Dices Hito Tula Tar Tule Atar Obardo Sien Padam Mar Más Tom Amar Emes Kinda Ibar Son Nodo Padam Mar Más Emes Kinda Mare Todo So Calida No Tómalo Tula Agü Tula 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 Mar Mar Más Kudib Amar Minuto Di Pule Amar Guable Guar Más Kudib Amar Todos So Kalid No Tomal In Arma Le Tule Gaya Pali Amar Tula So Kudib Tais Amar Sikir Main Azul Amar We Aper Amar Mer Sikir Más Kudib Amar Apid Amar Sikir An Whisper To Veinte Iki An Kajasi So Tula Guen An Whisper To Piling So Amar Dibigam Began So Amar Se Guay Mar Nanabu Quat Para Vispisar Amar Guar Guen Puy Sulit Guay Mar Se Nanabu Nanai Merkima Nanabu Nanai Guay Mar Bane Bane U Bane We Amar Tur Tainato Toto Campe Man An I Tual Amar O Gan Nona Tres Sundo Tula Guen Tum Mal Gua Tula Guen Veinte Amar Veinte E Eviste Dibbele Antul Guen Que An Eviste Dibbele Antul Aguen An Seto An Eviste Bar Junto An Peinte So Que Tula Guen An I G So Is Surnale Veintiuno Veintiuno An So Sarto Tula Guen Kak Guen Veintiuno Veintiuno Veintitrés Sigan So Sale An Cés Sarto Tula Guen Tula Guen Quine Veinti Que Ne Viste Kaka Va Nado Ito Smara I Ganso Sarsun Nale Vem Maran Ito Bu Nale Veinticinco An Tur Da Vied Anga Y Ya Sigan Tur Da Vied Veinticinco An So Sarto Tula Guen Kak Atar An So Nado Veinticinco Veintiséis An So Dibbele An Whisper Do Tula Guen Kak Nergua An So Nado An Whis Y Pad Lan Tur Dibbele So Quen Quen Popa Pake Atar An We Wichok Cudina We An Sem Tula Guen An So Dibbe Tula Guen Peintiocho An So Tula Guen Kak Faba An Eviz Nat Va E Mes K Nones Una Treinta Amar Doide Treinta Gine Doide Dibbele Tula Guen Kak Ambe Treinta Amar So Tula Guen Kak Ambe Eso Que Te So Cudina An So Dibbele Treinta Cinco Yen An So Sardo Tula Guen Kak Ambe Kak Atar An So In A Do Treinta Cinco An Galat Toc Gan Abel Sunt Amar Tur Dab Que Tex Dibbele An I Bu Ne Bis Bien An O Go Be Dibbele U An E Bis Dibbele An Ir Gweno Ot Ar Sa To Im Mart Le Get Pah Amar Dibbele Tula Vogue Amar Dab Kola Began So Get Toc Sala We So Sundo Ep Sedi Igar Amar Sitan So Toc Sala We A Bele Get Amara Pem Artur Toc Dab Get Pela Vela Amar Dab Tula Vogue Tula Dibbele Amar Iso Que Cuarenta I Bígala Tule Barba Guad Inso En Es Quinti An Can An Ev Mais Imala Began Ganaran Secreto So Imala Toc Tula Bogine Tula Bogine Pian Eviso Cuarenta An Sach Undo Guay O Amar Ev Is N Sundo Cuarenta Yuno Cuarenta Dos Cuarenta Tres Tio Pira Amar Ev Is N Mos Unto Tula Bogite Tula Bogac Cago Tula Bogac Cabo Tula Bogac Caba Amar Ev Is Nam Sundo An So Tula Bogac Caga Atar An So In N D Is O D Haga Amar Vela 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 De Vese Diga Tur Toc 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 Amar Sikir Main Sur Mogada Guay Mare Amar Guay Si We Wispali Amar Gaya Si Wispali Haga Amar We Dotto Gagne Amar Tur Toc Amar Sikir Main Sur Amar O Gandon Ado Amar Garni Mogad Amar Vela Vela Dabele Get Amar Amar Kaya Bali E Bicet E Bicet Dice Nue Kua We Abele Sundo Te So Kut Y So Vidi Vele 48 I Gan So Sale 8 Babak Dinsu An So Dando Tu Lavo Kaka Pabak 48 En Es Kina 50 So Vidi Vela Non Sundo Tu Labo Kaka Ambe 50 Badan Se Non Nis Unto An Sen On Nido 50 De So Dian To Sur Do Padan Wis Haga La Pili So Kuen Amar Odur Dake Amar Wis Pad Amar Tokus Tur Da I Magus Aram Pemar Emis Kinti Na O Edi Amar Odur Da Im La De Tur May May Ne Se Toc Gan De So Kud Abim Be Sik Kere Make Gar Sundo Pate Amar Pate Wis Kuna Nanan I De So Kud Dib Odur Dake Pese Gish Ar Dib L 20 Y Baito Sur Do Pate We Amar It To Sit Pate Durt I Night Emis Kine Amar I Bar Sundo Tula Bo Kame 50 Tula Bo 40 Mas 10 Dib Tula Bo 40 Kaka Ambe Ambe I So Llega 10 Dins So And De So Kud Amar Dio Amar Diz Make Ir Bueno Kual Pular Amar Diz Make Tula Bo Kame Pate Dan Wich Sundo 50 We Amar Doto Gan Dain Do Amar Emis Kine Nolibar Sundo Tulapa Tule War Ba So Sundo Amar Wistuba Tule War Ba 60 Tulapa Amar Vieda Haga Amar Dina Amar Guay Mare Bo Dar Ben E Bicet Am Pegan So Que Amar Día Amar Cual Amar Sank Dán Amar Dime E Bicet Amar Dile Get Pal Mar Amar E Bicet Dins Amar So 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 O I I Burru Chunto O Go Qua Tulapa So In Am Amistad Ke Nes Haga Amar We Amar Dime 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 Tule 60 Dime 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 Yeah Dime Sa Dime A S** Dime A ael A Kim Dime A Mar Dime 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 2,1,2,3,4,5 65 amado en asunto a 70 han puesto tú la para caca ambas 60 más 10 and white city sumar salió victoria amar city pues bueno goto vale tú la para caca ambas 70 amar vidó y quise tenda bile que amarga ya vale tú la para caca amba amar huevido a mare mesquita y barzón nodo amaro aymai tú la tarz y amar varmai naida amar vayda y valoré tú la va que tú la va que va a dan visto y para danitos pinto a tú le warba que 80 para dan wish pinto tú la va que soy le 80 canneran eviste barzón tuan ansoy de dibele 82 y ganso y zarzón nale 2 pozo y le grinzo de iso kudian soina tú la va que 80 caca bo tú la va que caca 82 85 y tú la va que caca atarran soviet pardo a nevis piet pardo a amar agadur day night no ni barzón 2 90 can de iso kudina pinna peito tipele amar web turta y de diéle a guamar wish tipele peito 2 tempa es ursuna amare bisecta ya insua canar ganar y tole que ella navírit canar ganar el pinza esto le queda amar calladito le queda inmarcable o buras o kudina y chesulio visto le queda y si dirguen sogar sale 90 amar de iso y sale tú la va que caca ambe tocus pule vipito lega tú la va que caca ambe 90 amar diviet pinna beta y de dibele amar ebise diga arpa es ursuna doctor gando de maranito buscó ya nekine kipa es ursuna y pues hoy resultó a marcar ya tutus urquino país ursuna do por guamar babur bais ursuna nituet a la marcar ganar 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 amar suy mainai amare miskin dais un nodo tú la talet dais a war mainoniki tule atar cien amar non isundo ansunda de iso kudit antoy te partíbele anevis te partíbele ciento dosie padan wisan sa de caca oto sa tú la tarca acabo ansoy nato dais a pais ursuna to amar gaya te iso kudit dottokanemi amarwe daididi amarwe durdain naidi tocus toa amar gaya pip soile surto tutu surteye pinna betaketina amar pegi te iso kudit dottokanemi amarga ganar ganar amar número disto le decimodo a pais ursuna to que bezoito tutu surteye pinna betaketina amarga ya te iso kudit dottokan amar dais a amarga ganar amar sáhuet patepar gansoy maizat pegan soisat treinta egi bilege tulaguen dais a treinta bilege tulaguen tulaguen di veinte caca ambe maiza cincuenta bilege tulago caca ambe dais a tulago inet pat setenta le tulagua caca ambe noventale tulaguen caca ambe pileto noventa a isa tulaguar baki que un ni lagua amar otos oto sa amar junto te iso kudit dottokan we ambea versunto emeski nekia bemar sabga ni nanai da pal pemar sabga mi miles nanai bemar ni dibele sabga sunna betaketina weigyan saoye sabga en armakoye dais a pemar anga narmakosunto treinta igi bilege amarga ya vale igi bilege pemar anga narmakoye cincuenta igi bilege pemar anga narmakoye cincuenta igi bilege noventa igi bilege pemar we anga be marima y marmokoye emeski pemar amioeda wakaketpe daibalina waketpe daibalina amar daibalena siguiente ah waketpe daibalina na birki tirbiko benasi kue tulaguen iki waisi soilege naira veinte diez treinta igi nai tulaguen visto ah tulaguen veinte kakam beis soilege pemar anga orokua orokua imakoye itos malato togan teisokudi dokustu amare ebise digar turta inaida emeski nantai basun noto taisa meriemar balon bemar gan soynai toto gan amara boni ganai soko dinam apele que dampa sanakuet amarewe naikine amba mariko yo si ninguele meri binsa malo andiko yo e teyeparanse o suli we suli dampa sanakuer kebetta isa te suli toto ganwe ampe marcas ois un noto amar casa canar maizat ibe lebe napi amarga benugon asico ibu nai bilikine kuale veon asico don amarga pepar midagir to suna 60 04 81 82 agradecimiento especiales antonio etian sois un to coordinadoras uemar amar venta y dinamai coordinadora del programa tule gaia selinta rosemena técnica dirección nacional de comarca kunayala yamilet wilfred uemar amar daibu nana itais amar venta ibu nana itais un equipo técnico debi we ambe margan sois un to ito margo amare meskin pili soy bagi tocuars un noto no ega ambi mamare darbe marzo un noto pili soy bagi conéctate con estrella es el proyecto de todos y si cantamos al coro todo el mundo edukate 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 conéctate 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 somos el futuro de la patria kapan bemarze ogorleguet biliguen bagi nana itka teite toto gan tokus tomar emi wai darat pali turtainai pittiki bemar toto gan bela bela peki pinzale mosunto pe turtasana ka diña bemar anito bukua diina we amar turtainai sabga ito lege chulitam amartina purba nii nanai bemar joeche tunggu doedi na bemar ammarga suimaiti nanamogoet teite soku te haga la bemar ammar odurtainasunto wei ammar kaya meri yelegar ammar okan noie soisunto cercana nangar purba obduloyesoget ammar odulonasunto nangar purba teite soku te emi wai darat pali aiduale nangar purba oduloget iduale am saludo ambar metpi suntu ammar taibu nana iti na doi nuetan soisunto taisa emisko agua ansoisunto anodurtaketkat anai holo guerrero saludos toku solo nue gambi suntu taisa toku sobe saludo ambekan soisunto via banito si dibe nue gambi taisa eh señor teuduro quintero saludos siempre be apoyar ammar ima ke pane pane taisa te iso kudi ambekan soisunto y nuetan pitiki bab tumari peogannos paliñe kadeñe bein pinzamo suntu ah señor teuduro quintero teuduro quintero saludos ah te iso kudi am soisunto andu ma reuter oran toyn nuetan ma taisa ah we sabga non saggar pipir mai si damar odurtain na moga taisa we ammar vieda reuter quintero e reuter oran ammar vieda padre debi we amartule duma taisa te iso kudi duma nuetan pegan sois ma sondua saludos anito bukuat pay taisa odurtaket marcellano jimenez maestro marcellano de que jimenez soledad miria saludos compañero ah charlie lópez bendiciones hermana saludos coble taisa te iso kudi coble ibo amartule duma obje tivo de aprendizaje amaremi da kodo piliguen soiva y amarda ibarzun nodo amarga soinaida identifica las diferentes clases de líneas de acuerdo a uso en la comunidad mediante su interrelación con el entorno social y el uso cotidiano amariana da kodo lineas curvas rectas figuras que se dan en kuna amarga sogera amaremi da kodo amarito pili sokuenke amartaisa bali da igar marie soket emiskin amarturtakoe da waisikiki soile bali we amarturtainan pegan soket amart totokanye bemar amart peokan no naet bemar joe chega y bemar nuet tuletumagantani soku dinam bemar okan no le naet nangkar burpa bemar amareka okan noet ahi toale amar durta innait amar sikir maina sulit emiskin pegan soketa para amar warguen sulit e penedina tu le amarse nanama sulit wai mar amarse nanas sulit e penedi e penedi amar di kuable emakar tu le mar binan bukwat emidi sulit emidi pale pale pedakket amar se wai mar uvo bukwat aga beleghet waisikiki purpule amar wiskubalidi wiskubalidi tu le sikiki purpule amar piatani ki amar wedi obeloed a bele sulit wai siti amar sorba we durta ket a amar durta innait wala bu amar we otu ni asunto toto gan pe amar we aga beimar ka be o durta inna asunto isu kudina musica maestro a 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 la a a a a a a a a